Soledad 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 Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaca se llora y ríe Ay, mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad 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 Es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre los matorrales Ay, mi soledad Ay, mi soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Ay, mi soledad Soledad Es natural Es natural como el agua que llega Corriendo alegre Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Que no sabe que es hermosa No sabiendo ni en la vida Y tan duro No sabiendo ni en la vida Corriendo alegre desde el mar Gracias.